Como lamentable lo que se ha informado esta mañana, preocupante, miren la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde en la conferencia de prensa, participó en la conferencia de prensa matutina esta mañana en Palacio Nacional y dio a conocer el primer corte, el primer informe de cuántos empleos se han perdido, cuántos empleos formales se han perdido en México. Informó que solamente del 13, vean las fechas, del 13 al 31 de marzo pasado, o sea en dos semanas, se perdieron en México 198 mil empleos, que sumada la cifra de marzo a los que se han perdido en lo que va de abril y vamos 8 días de abril, en total se han perdido en México 346 mil 878 empleos y contando eh, los estados donde más se han perdido empleos, Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México, son los estados en los que mayor pérdida de empleo se registra. Luisa María Alcalde, secretaria del trabajo, acusó a las grandes empresas de ser las que más despiden personal e insistió que no hay fundamento legal para que despidan de un día para otro estas grandes empresas a sus trabajadores, la escuchamos. Esta rápidamente es una muestra ya por empresa y también detectamos este comportamiento a través del cual de un día a otro dan a su plantilla entera de baja y quedándose con cero trabajadores. Aquí se puede mostrar cómo de un momento a otro una empresa da de baja a 669 trabajadores y se queda con cero o a 597 trabajadores y se queda con cero. Y así podemos identificar y hemos venido dando seguimiento puntual a todas estas empresas que tienen este comportamiento obviamente atípico de dar de baja a sus trabajadores la plantilla completa. En este sentido hemos venido insistiendo una cosa muy importante y es que no existe fundamento legal frente a esta emergencia para separar a los trabajadores o para despedirlos. La secretaria del trabajo dijo esta mañana que las microempresas son las que han podido resistir, aseguró y mantener a sus empleados. De acuerdo con datos del IMSS durante todo el año pasado, todo durante 2019, se generaron en México 342 mil 700 puestos de trabajo formales. El año pasado, todo el año pasado, quiero detenerme con ustedes a revisar esto para que entendamos el tamaño de la bronca para los amigos en redes sociales están viendo una imagen para los amigos de radio. Les voy contando, les voy platicando. A ver, reflexionemos en esta cifra. El año pasado, todo el año 2019, que fue el primer año completo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con datos del IMSS, del Seguro Social, se crearon 342 mil 700 nuevos trabajos en México. Bueno, solamente entre el 13 de marzo pasado y el día de ayer, digamos, se perdieron en México 346 mil 878 empleos. Matemática pura, todos los empleos que se generaron en el año pasado los perdimos en dos semanas y media. Entendamos el tamaño del impacto y esto apenas va avanzando. Repito el dato, todos los empleos que se generaron durante todo el año pasado, según datos del IMSS, los perdimos en México en dos semanas y media. Dice la autoridad, porque no hay fundamento legal para que despidan a los trabajadores. ¿Qué dicen los empresarios? No hay fundamento económico para que sin apoyo y sin incentivos yo mantenga mi fuente de empleo. Independientemente de que pueda haber empresas que están abusando, porque las debe haber, y que están cometiendo ilegalidades, las debe haber seguro. Pero ahí está la bronca, pues, o sea, el problema finalmente, ¿quién termina pagando el plato roto? ¿El gobierno? No, el empresario tampoco. ¿Quién lo termina pagando? Pues la familia del trabajador y el propio trabajador que se ha quedado hoy sin una alternativa en medio de una crisis gravísima. Y estamos hablando de empleos formales, ¿eh? Falta todavía la de los empleos informales. A ver, quiero regresar rápidamente a esa gráfica para entender el tamaño del problema. A ver si me pueden quitar de la pantalla para poder explicar mejor. Fíjense, el promedio de creación de empleos, el promedio de creación de empleos, este, con los gobiernos de, a ver, el primer año de gobierno de, el último año de gobierno de, de Vicente Fox, la mitad de Felipe Calderón se crearon 616 mil empleos. Ya el primer año completo de Calderón se cae la generación de empleos a 529 mil. En 2008 se pierden 29 mil empleos. Y era el presidente del empleo, ¿eh? En 2009, que fue la crisis de la influenza, se perdieron 171 mil empleos. En 2010 se recupera, que eso es lo que muchos están diciendo, cuando venga la recuperación se van a recuperar empleos. Pero fue hasta el año siguiente, a partir de un programa de choque. En el 2011 se generan 611 mil empleos. En el 2012, que fue el último de Calderón, la mitad o un cuartito de Peña Nieto, se generan 711 mil empleos. El primer año de Calderón, el primer año de Peña Nieto, se cae la generación de empleos a 463 mil. En el 2014 sube a 714 mil. En el 2015, 644 mil. En el 2016, 732 mil. ¿A qué voy? Estadísticamente, México no es capaz de generar en todo un año, en los últimos 18 años, no ha sido capaz de generar un millón de empleos por año. Y como parte de la estrategia central del presidente, es el segundo punto de la estrategia del presidente López Obrador, es generar dos millones de empleos en nueve meses, en medio de la crisis. Y acabamos de perder 300 mil. Esa es la preocupación que hay. No checa algo ahí. No checa algo y no estamos deseando que no funcione. Al contrario, estamos muy preocupados porque todo indica que no va a funcionar y que la crisis se va a profundizar. ¿Qué está pasando? Lo que dijimos que iba a pasar, lamentablemente, el empresario cierra la cortina, no se mete en problemas. Si además le están diciendo que le van a mandar el SAT, hombre, va a cerrar la cortina y va a cerrar sus cuentas de banco. No es la medida coercitiva lo que funciona en este momento. Pero bueno, está bien. ¡Gracias!